Trap, 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 trap. Bendiciones familia de Trapzono Musical. Y hoy estamos nuevamente en nuestra sección de nuestros comentarios. Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un tema que hemos estado hablando de esto hace mucho tiempo. Y queremos explicar, antes de entrar al tema, la historia de por qué vamos a hablar de este tema. Y todo comenzó cuando Almairi se convirtió en mi gente. Y se grabó la canción Filipenses 1.6 con Redimido. Desde que se grabó esa canción hubo una controversia terrible con todo el mundo diciendo que era muy temprano, que Redimido debió esperar y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando Almairi tuvo la recaída, que comenzó a subir sus videos que se hacían tan virales, todo el mundo comenzaba a criticar a Redimido por eso, porque creían que Redimido... O comenzaba a decirle, Redimido, mira lo que hizo Almairi, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? Incluso Redimido mismo lo dijo en el video que hizo respondiéndole a Almairi, que la gente se lo mandaba por DM los videos que hacía Almairi y le preguntaba qué él pensaba o qué él iba a decir sobre eso. Entonces, Almairi también hizo featuring con varios artistas más, con Funky, Alex Urdo, Gabrieli MC y todas estas personas, pero no hubo lo mismo que lo que pasó con Redimido. Que a ellos no se les vio lo mismo que ellos publicaban una foto y todo el mundo preguntándole por Almairi, sino a Redimido que todo el mundo creía. Todo el mundo le cayó solamente a Redimido. Todo el mundo creía que él era como el padre espiritual de Almairi. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué queremos llegar con ese tema? Que en verdad debemos dejar a Redimido tranquilo con ese tema, porque si pónganse ustedes en los pies de Redimido, ¿verdad? Viene un artista secular que se acaba de convertir y le dice que quiere grabar una canción Redimido, obviamente... Por no verse mal o rechazarlo, quiso grabar con él. Y como él dice en la canción de Filipenses 1.6 al principio, conversaciones que se vuelven canción. Porque si se fijan en la canción, es una dinámica de Almairi preguntándoles cosas del Evangelio a Redimido. Como para que Redimido lo guíen en todas esas preguntas o temas que él le preguntó. Ajá, entonces, queremos decirle a ustedes, mi gente, que deben de entender un poco la situación de Almairi también. Porque si ustedes vieron en un video que hicimos en el canal, realmente Almairi está pasando por un problema muy fuerte. Almairi y su familia están teniendo un camino muy difícil. Su mamá explicó en la entrevista que le hizo a Molusco que Almairi tiene problemas de ansiedad, de bipolaridad y que aparte de eso de estar saliendo de la droga y que ella no puede controlar los videos que él hace. Porque siempre hay como una persona que le... Ella aclaró en la entrevista que ellos le han llegado al extremo de quitarle el celular a Almairi. Pero siempre hay como una persona que le da otro celular, porque él busca la manera de postear un video en Instagram. Y un video que salió en las redes sociales hace poco, que vieron a Almairi llorando en un aeropuerto. Y en ese video se ve el problema tan grande que tiene Almairi, porque estaba normal, así, mire, hablando con unos jóvenes y de repente comenzó a llorar, mi gente. Entonces, ese problema que está pasando su familia y todo eso, debemos entenderlo a él, porque no creo que eso sea fácil, mi gente. Y no creo que esto vaya a ayudarlo más con lo que le está pasando. Ajá, si no debemos de ser apoyo para él. Exacto. No piedra de tropiezo. Entonces, viendo a Almairi desde otra perspectiva, un chayocca se acaba de convertir, tiene problemas de estar saliendo de la droga y todo eso. Es malo que todo el mundo comience a decirle que eso está mal y todo eso. Cuando él literalmente no sabe lo que le está haciendo, porque está bajo un ataque, si no de las drogas, o de ansiedad, o de bipolaridad. Entonces, como ustedes ven en las redes sociales, él siempre borra, después que encuentra todo lo con su hueso. Después que hace un video, siempre lo borra, porque o se retracta de lo que dijo, o cambia de opinión, así mismo, por su bipolaridad. Sí, como pasó con el video que le hizo a Héctor del Fader, que al final terminó pidiéndole perdón por lo que hizo. Entonces, ahí se ve como el problema tan grande que le está pasando, como que él piensa una cosa y le suba a las redes sociales. Y después, como que cae en sí, después que pasa el problema, él como que cae en sí y lo borra el video. Mira, subió un video pidiéndole perdón. Y también miren a Redimido el video que subió desesperado después de esta controversia que pasó con lo de la marihuana. Porque es increíble como todo el mundo le cayó solamente a Redimido. Sí, porque, o sea, no que yo le estoy diciendo que lo hagan, pero él grabó con ENC, grabó con Alex Surdo, con Punky, y no hubo lo mismo con ellos tampoco. Si no, todo el mundo fue con Redimido a decirle que él pensaba de toda la marihuana, que hasta tuvo que salir a hacer un video. Quiero aclarar que Redimido fue el primero en guiar al Mayri, como para que él empiece su... El primer artista en guiarlo. Ajá, el primer artista en guiarlo para que él empiece su carrera cristiana. No es su guía espiritual o su pastor o algo así para estar criticando a Redimido por cosas que hace al Mayri, que ya es un adulto que tiene sus propias decisiones. Y no creo que es lo correcto hacerle esto a Redimido, ya que él solamente buscaba hacer una colaboración y ayudar al Mayri. Y también intentaba como proyectar la situación que estaba pasando al Mayri, transconvertirse ahí y siendo un, como por así decirlo, un artista exitoso en la música secular y viniendo ahora al mundo cristiano, Redimido quería ver el mismo apoyo que él sentía siendo secular que ahora siendo cristiano. Ah, siendo cristiano. Entonces creo que por eso él salió también en la colaboración de Pa' Que Preguntan, a Jesús y Funky quisieron también que él siente el calor también de los cristianos porque en el mundo secular... Sentir el apoyo de todos los cantantes cristianos que estuvieron con Redimido. Entonces, un ejemplo, en el mundo secular, al Mayri hizo un sinnúmero de featuring exitosos. Y cuando él se convirtió, seguro yo quería mostrarle que en el mundo cristiano también se puede hacer lo mismo que se hace en el mundo secular. Entonces, eso es lo que queremos decirles a ustedes, que en verdad debemos de entender al Mayri por un lado, porque en verdad está pasando un problema muy malo de las drogas y todo eso, los problemas mentales que tiene. Porque como dijimos en uno de nuestros videos, en nuestros comentarios, al Mayri dejó un mundo que es muy difícil dejar y no se deja de un día para otro. Hay que pasar un proceso. Exactamente, hay que pasar un proceso que al Mayri al parecer todavía no nos ha pasado. Solamente tenemos que esperar. Y orar por él. Y orar por él, eso es lo único que podemos hacer por ahora. Porque si su familia no lo puede controlar, menos la vamos a hacer nosotros por un comentario. Exactamente. Tenemos que ayudarlo en vez de criticarlo. Es lo que está pasando, que lo están criticando mucho, se están burlando de él. O cosas así por las redes sociales. Y cada vez que el Mayri ve una cosa así, puede ponerse más triste de lo que ya está. Puede sentirse mal. Puede sentirse que ya no quiere hacer nada, que va a dejar todo. Porque son cosas que afectan a una persona en su vida. Y esa entrevista que le hizo Molusco a su mamá me dio mucha pena a mí personalmente. Porque se ve que está muy desesperada con la situación de Mayri. Y que no quiere que vean a su hijo como alguien que no sabe. Como alguien. Ella quiere que la gente entienda que él está pasando por algunas enfermedades y problemas en su vida. Y al ver todos esos comentarios, todo el mundo burlándose de él, se tiene que sentir muy mal, obviamente. Y hizo la entrevista, se la vamos a dejar aquí en los comentarios. En la descripción. En la descripción se la vamos a dejar. Para que ustedes la vean, porque en verdad es muy fuerte lo que ella dice. Y también el problema que él está pasando con eso de la disquera. Que la disquera tiene como una deuda con la disquera. Que hasta que no llega una cantidad de dinero, a él no se le va a pagar. Entonces ella está diciendo como que hicieron un abuso con él y todo eso. Y que esos videos que él estaba haciendo con... Intentando vender como que no tiene dinero, que son falsos. Porque si en verdad ella tiene el dinero. Lo que pasa que si se lo dan a él, a Mayri cuando le dan esos ataques, por así decirlo. Es un ataque de ansiedad. Algo puede pasar peor que lo que está haciendo en las redes sociales. Y debemos aclarar que si a Mayri, una de las maneras de a Mayri desahogarse por sus problemas. Es haciendo un video, diciendo algo en las redes. Hay que dejarlo tranquilo porque imagínense ya que a Mayri le quiten el celular. Que es lo único que lo hace desahogar de sus problemas. Imagínense qué cosas él puede hacer después. Ajá, si está haciendo todos esos videos. ¿Qué creen ustedes que pase cuando le quitan el celular? Porque si su mamá lo ha intentado y no ha funcionado, ¿qué creen que pase? Pero volviendo al tema de Redimido, mi gente. Realmente tenemos que aguantar un poco sobre este tema. Porque Redimido lo tiene... O sea, sí tiene que ver porque hicieron un picture ir junto y todo eso. Pero Redimido no es ni el papá de Mayri, ni tampoco es su pastor para estar como encima de él. Diciendo todo lo que tiene que hacer. Por eso fue que él hizo el video de... Respondiéndole a él sobre la marihuana. Así que, bueno mi gente. También déjenos un comentario sobre este tema. Y qué ustedes opinan sobre esto. ¿Qué creen que debería de hacer Redimido con al Mayri? No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones. Bendiciones. Drap, 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 drap. ¡Suscríbete al canal!